Esta manifestación o concentración o ruidazo, como también nos dio la info Alain Zurita. Universidades, Darío, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se está tratando? ¿Qué tiene que saber la gente? Bueno, yo había traído casi una lista, ¿no? Con el tema de las tomas y los paros. Por ejemplo, exactas que va a tener 72 horas de toma, ingeniería 72, medicina 72. Pero ya esto no corre, porque se han masificado prácticamente las tomas en todo el país. En el marco de este conflicto que tiene como situación y como raíz y como tema de fondo el reclamo de los salarios de los docentes universitarios y también de manera más global el presupuesto. El gobierno se resistió y se resiste a darle más presupuesto en este 2024 a las universidades. Por eso el veto de Javier Milei, porque dice que lo que salió tanto de diputados como Senado y que él tuvo que vetar, no tenía como sustento una contrapartida económica para no alterar el déficit cero que busca. Las asambleas se han diversificado en todo el país. El propio presidente habló esta mañana tratando de aclarar algunas cosas que dijo el fin de semana y también ratificó que la universidad será siendo pública y gratuita. Él dijo no arancelada, porque después sostuvo gratuita, no hay nada a la universidad. La pagamos entre todos, entre todos aquellos que pagan impuestos. De cualquier manera el conflicto está tomando un cariz que no es para nada halagüeño. Hace algunas horas nada más el jefe de gabinete, Guillermo Franco, comparó lo que están viviendo los universitarios y los que se están dando las distintas facultades con la década del 70. Dijo, y quiero ser textual en esto, así empezó los 70, toma de universidades, después se convirtieron en líderes universitarios, que después fueron guerrilleros y mataron y secuestraron gente. Es decir, el gobierno en lugar de desescalar vuelve a apostar doble contra sencillo y de esta manera el conflicto no parece o no pareciera tener una solución inmediata. ¿Qué es lo que propone el gobierno? Que todo esto sea saldado a través del presupuesto 2025. ¿Hay certezas de que se trate el presupuesto 2025 y que se apruebe? No. Es más, ayer quedó como tema pendiente el gobierno se sentiría muy cómodo si al presupuesto se lo rechazan. ¿Por qué? Porque se manejaría con el presupuesto 2023 reasignando partidas de modo discrecional. Lo ha confesado el jefe de gabinete y el propio Javier Milei que si no hay presupuesto 2025 que a ellos demasiado no les molesta. A ver, Darío, perdón que te hago un punto acá. Situación por la que ya pasó Cristina Fernández de Kirchner de no tener aprobado un presupuesto y si no me equivoco también Mauricio Macri. Sí, claro. Y a los gobiernos no les disgusta esto porque así como cuando diseñan el presupuesto desinflan, por decirlo de alguna manera, los números que tienen que ver con los índices de precios para después recaudar más y eso que recaudaron de más poder repartirlo como ellos quieren de manera discrecional, tampoco les incomoda esto de tener un presupuesto viejo porque le da autoridad, inclusive la ley de bases le dio autoridad al presidente para reasignar partidas casi casi como le convenga o como decida. Por eso, si no tiene presupuesto se seguirá manejando. Con el de 2023 resolviendo desde la Casa Rosada a dónde se manda, a qué provincias y en esto entrarán, son dialoguistas, no son dialoguistas y es eso que realmente no es saludable para la democracia porque se giran fondos si son amigos, no se les giran si son enemigos, etcétera, etcétera. Volviendo al universitario, toda esta gimnasia que están haciendo los profesores, los alumnos, las clases públicas, lo decía recién bien Laura, van a cortar, no es que van a ocupar un carril a menos que la policía disponga otra cosa, van a cortar Figueroa Alcorta en un momento en que prácticamente es hora pico porque todo el día es hora pico en la capital federal, así que va a estar complejo. Van a marchar a Plaza de Mayo. Darío, perdón, sumado también, aunque es una banalidad claramente, que Alcorta es una vía hacia la cancha de río. Claro, tal cual, tal cual. La gente que va hacia la cancha, está bien, el partido será a las 9 de la noche y esto será a las 6.30. Sí. Pero igual es engorroso. Claro, es engorroso y después viene lo residual. Exacto. Una vez hecha la protesta, queda todo el remanente. El remanente de gente. Temo, temo, Darío, hacerte una pregunta incómoda. No, no, si no la sé no la puedo responder, si la sé lo digo. En los últimos 15 años, 20 años, democracia plena, ¿el ejercicio de la toma ha podido traducirse en logros en virtud de lo que se pedía en la toma? No, no. Hablando, Liz, sinceramente sin tanto adverbio y proverbio, está Mercedes Cañas, que yo quiero hablar perfecto español ahora, porque está Mercedes, pero la conjugación de verbos como corresponde. Pero digo, en buen romance, ¿las tomas sirvieron para algo? A ver, sirven como elemento de presión, no para alterar en definitiva cosas que tiene que resolver, en este caso, el Parlamento o el Congreso. Es decir, sirven como elemento de presión de los universitarios a los legisladores, pero estarán los más permeables, los menos permeables. No es algo que se pueda resolver por una toma y ya está. Tienden a influenciar los votos de los legisladores, pero no es algo que puedan resolver per se. Y son tomas y son mecanismos y son movilizaciones que no hemos visto durante otros gobiernos que también han perjudicado a los universitarios. Por ejemplo, el tema de Massa, que cortó 70 mil millones de pesos. Tenemos que reconocer que Cristina Fernández de Kirchner otorgó el 6% del PBI a los universitarios, dándole un plafón a todo esto que tiene que ver con la universidad. Y para ir cerrando, los temas de violencia. Ayer aparecieron unos 30, 40 libertarios en la Universidad de Quilmes, donde se celebraban asambleas. Una suerte de provocación que fue ahogada por los que estaban tratando de definir la toma del colegio. Hubo gas pimienta por parte de los libertarios, se ven los videos, y esto terminó casi en una trifulca. Uno de los riesgos que se corre cuando empiezan las situaciones de esta naturaleza y también algunos pretenden romper las asambleas o las tomas, pueden derivar en este tipo de situaciones. Así que así están las cosas. Esto terminará, por decirlo de algún modo, esta semana con el paro de 24 horas de los docentes universitarios el día jueves. Gracias, Darío. Hoy, bueno, Mercedes Cañas, artista internacional. Hoy nos pusimos internacionales, chicos. Sí, qué guay. Gracias, Darío.